1.100 metros, la distancia a recorrer. Toda lista. Se frieron la potesuela rápidamente por la parte de afuera. Galia adentro, inimaginable. Va desplazándose con Acaríciame, Morela Zeta. Por la parte de afuera está medio cuerpo en el cuarto lugar. Se le viene acomodando Cataleya. Adelante se va. Por un cuerpo, el ejemplar, Acaríciame, afuera. Morela Zeta viene a buscarla en el tercero. Está inimaginable Cataleya. Avance en el cuarto. Galia quedó en el quinto. Después trata de mover Gitana. Adelante, Acaríciame, Morela Zeta. Por la parte de afuera la está retando en la parte interior. Inimaginable Cataleya sigue en el cuarto lugar. Cuando van doblando la última curva, Acaríciame se defiende. Morela Zeta. Por la parte de afuera la está buscando. Inimaginable tercero. En el cuarto aparece Cataleya a 250. Se defiende por la parte interior, Acaríciame. Morela Zeta. Ahora el centro va dominando. Y por fuera se presenta como un vendaval. Cataleya a la parte de afuera. Cataleya afuera va buscando la punta. Morela Zeta. Insiste por la parte interior. Cataleya medio cuerpo. Morela Zeta sigue en el segundo. Adelante está Cataleya. Logró victoria. Morela Zeta llega al segundo. El tercero estrecho. Ahí Acaríciame. Con Inimaginable. Más atrás. Con Voces del Cielo. En el último lugar. Galia. Amén. Baja.